En información internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar inmediatamente ante los crímenes de guerra cometidos, según él, por Rusia y pidió excluir a este país del organismo. Zelensky comparó la violencia en la ciudad de Bucha, donde se encontraron decenas de cadáveres en los últimos días, con los actos violentos cometidos por terroristas como Daesh, pero perpetrados por un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. También pidió que se excluya a Rusia de este organismo, del cual es uno de los cinco miembros permanentes y una reforma del Sistema de Naciones Unidas para que el derecho al veto no signifique derecho a morir. Tras los hechos registrados en Bucha, Italia, España, Suecia y Dinamarca, expulsaron a 150 diplomáticos rusos, sumándose a la medida adoptada por otros países de la Unión Europea. La Comisión Europea propuso un quinto paquete de sanciones a Moscú por la invasión de Ucrania, que incluye la prohibición de importar carbón de Rusia. Ya está sobre la mesa el nuevo paquete de sanciones europeas contra Rusia y por primera vez afectará al sector energético. A pesar de que Rusia pedía sanciones más duras, Ursula von der Leyen no llegará a Kiev con las manos vacías. La presidenta de la Comisión Europea quiere imponer un embargo a la importación de carbón, que supone un negocio de 4.000 millones de euros al año, así como la prohibición de que los buques rusos accedan a los puertos de la Unión Europea. Rusia está librando una guerra cruel y despiadada, no solo contra las valientes tropas de Ucrania, sino también contra su población civil. Es importante mantener la máxima presión sobre Putin y el gobierno ruso en este momento criticó. Este nuevo paquete, que aún debe ser aprobado por los Estados miembros, también prohíbe las exportaciones a sectores vulnerables en Rusia y limita las actividades bancarias. Pero no toca uno de los temas más sensibles, el gas. Países como Austria y Alemania están en contra de prohibir sus importaciones, pero los países bálticos piden seguir presionando. Creo que deberíamos reducir las compras a Rusia de petróleo, gas y carbón. Lituania es el primer país de la Unión Europea en decir adiós al gas ruso. Ya nos negamos a comprar gas de Rusia. Y creo que estamos dando un buen ejemplo a todos los países europeos de que es posible. La Unión Europea también ha decidido designar persona no ingrata a varios funcionarios de la Embajada de Rusia ante la Unión Europea. Este nuevo paquete llega tras la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha. Los cadáveres en las calles de Bucha, a unos 25 kilómetros de Kiev, son la muestra de una masacre mayor denunciada por el gobierno ucraniano. Rusia responde que solo es una escenificación posterior a su abandono de la localidad, algo que contradicen las imágenes de satélite de la agencia Maxar grabadas hace semanas que muestran cadáveres en las calles mientras la ciudad estaba ocupada por el ejército ruso. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reclamó un tribunal ante el que los hechos sean juzgados. Tener como objetivo asesinar a civiles es un crimen de guerra. Deben establecerse todos los hechos y todos los responsables de estas atrocidades deben ser llevados ante la justicia. La OTAN coincide con Ucrania en que las tropas rusas se están concentrando para una gran ofensiva en la zona del Donbass. Según el parte diario del Ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas han atacado un centro de entrenamiento de las fuerzas ucranianas y varios depósitos de combustible. Las tropas ucranianas retoman el control de ciudades como Borodianca, de la que se han retirado los rusos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió que podría haber otras masacres aún peores que la de Bucha. Citó a la ciudad de Mariupol, que sigue sitiada. Y Mikolaiv, ciudad clave en la ruta hacia Odessa, teme ser la siguiente en la lista del Kremlin. Por ahora resiste, pagando un alto precio en infraestructuras y vidas. Para Rusia es esencial para evitar que Ucrania recupere Gersón. Amenaza el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que si incrementan los homicidios en el país, quitarán la comida a las cárceles donde los pandillas se encuentran presas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenaza con no dar de comer a los pandilleros encarcelados si la violencia persiste en el país. Por lo pronto promete para ellos condiciones de encierro extremadamente duras. En un total tenemos 22 mil pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo dura. ¿Quién iba a pensar que los que se actaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país, ahora se esconden como ratas, literalmente? No le digo ofensa para las ratas, por supuesto. Bukele, que hizo estas declaraciones durante un acto de graduación de militares, acusó a los pandilleros de ser el brazo armado de las organizaciones humanitarias, la comunidad internacional y partidos opositores. También dijo que no le importa lo que digan los organismos internacionales. El Salvador lleva desde el 27 de marzo, bajo régimen de excepción, tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas. El Congreso suspendió a petición del presidente derechos constitucionales, como el derecho a la defensa o la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad han realizado detenciones masivas, capturando más de 5.700 presuntos pandilleros en una guerra sin cuartel contra las maras. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo en El Salvador. Acusa a las autoridades de estar haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza y se hace eco de denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lima, la capital de Perú, amaneció entre la sorpresa y el descontento luego de que el gobierno decretara un toque de queda, esto debido al paro de transportistas. Entre la sorpresa y el desconcierto, así amaneció este martes la provincia de Lima en las primeras horas de un toque de queda ordenado horas antes por el gobierno del presidente Pedro Castillo, ante las protestas en los últimos días protagonizadas por transportistas en otros puntos del país. Aunque la medida que va hasta las 11 y 59 de la noche afectó a unas 10 millones de personas que viven en las dos provincias, excepto a los trabajadores de actividades esenciales, al amanecer del martes numerosos ciudadanos se mostraron sorprendidos y se reunieron en paraderos, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad. Muchos de ellos incluso no se habían enterado de la decisión del gobierno. La carretera central, la principal autopista que une a Lima con el centro del país, que fue bloqueada el lunes en algunos tramos por manifestantes, también lucía desierta y con personas esperando la eventual aparición de algún medio de transporte. La decisión del Ejecutivo fue calificada de inconstitucional por la Defensoría del Pueblo, que en un pronunciamiento remarcó en la ausencia de una debida motivación y la calificó de absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrados en Lima y el Callao. El anuncio fue hecho en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima, tras la paralización que cumplen desde hace una semana los transportistas por el incremento de precios de los combustibles. Durante estas protestas han fallecido cuatro personas por circunstancias derivadas de los bloqueos, mientras que al menos otras 20 han sido detenidas. Josefina, José Ángel, hasta aquí la información. Regreso con ustedes al estudio.